No, no toques a la señora vos, no toques a la señora Es el trabajador ¿Por qué tocaste a la señora vos? Él es trabajador No, porque tiene mejor ¿Por qué tocaste a la doña vos? Tranquilo, hombre ¿Por qué tocaste a la doña? Se ve abajo con la copa Sí, si no, después de esperar el último motor No, hombre, él está trabajando Él está trabajando, papá Bueno, que lo haga, que claro Que no le deje que la haga la llamada Está llamando A la onda vos Necesita apoyo aquí vos Apoyo, no te estamos haciendo nada No te estamos haciendo nada No puedes hacerlo No, aquí lo estamos defendiendo ¿Qué es lo que tocaste a la doña? ¿Qué cruza, hombre? No seas abusivo 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 Se llora, man Quítense Quítense Oh, tocaste Ah, va Ah, va Quítense, quítense Me lastimaste Quítense Mira Él está trabajando No te estamos tocando No te estamos tocando No te estamos tocando ¿Tus cosas canches? ¿Tus cosas canches? ¿Dónde están? ¿No están ahí? Pero vale bien la quera Pero vale bien la quera No, esperá No, que guarde esa mierda ¿Cómo no estamos metiéndonos nosotros? Y socaste, güey Y socaste No más jodido Es la más mierda Que es esa mierda Mira Y tocaste, papa Casi Clumación de la doña, güey Chacón, le ayude a un chacón No le dejen Que lo dejen No le dejen No le dejen No le dejen Socoo, el maje Que marica Ya se van a llevar a la patria, muchachón Ya mamá, vamos No, no, no 3, 2, 2 No se hagan un brazo Vayan a agarrar a los dedos ¿Y por qué los ladrones no? A la patria el niño 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 Al paro el niño Los tiró a todos No sean ingratos Socaste, aquel tu compañero socoó. Aquí todos estamos trabajando, nadie está molestando a nadie. Aquí no estamos ganando la comida. A los bolos allá no los agarraste y pasaste a la par de nosotros. No, déjenme. Déjenme, déjenme. Ahorita miren tanto que andan para aquí y para abajo. ¿Por qué no nos van a agarrar? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Oye? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahí en la patria. Nos disparó a la par, en todo, nos lastimó a abusivos. ¿Qué morro tu compañero? No, 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 no. Mira así como me dejó la mano de donde me saltó todo eso. Aquí pegó el plomazo, eh. Ahí me cortó la pauta que le puso. Ahí gonna cortó la pauta que le puso la pauta. Ahí.. Ahí me cortó la pauta que le puso la pauta que quedó. Ahí me cortó la pauta que le puso la pauta. ¡Qué malca...! ¿Por dónde está copiado un murhábe? Tom's the stalker, no es, no es. No es, no es, no es. Fijos, no es, no es, no es, no es, no es. Hizo córame a la mamá, le salpicó todo, qué madre... que marica ese ahí viene policía ahí viene la policía que es usted o